Buenas noches Llegaba yo otro hombre, un charlatán que le llamaba el tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa, el tiguerón por otras puertas se empezó El tiguerón le enseñó a fumar tabaco, a mi mujer que ni siquiera bebia ron Y cuando él empezó el charlatán se iba de casa, iba a su casa y se ponía su pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me contó con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre, para la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Y un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedra se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Y un vaso de jugo que tenía yo, con tres galletitas también se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Y un pedazo de queso que tenía yo, ese tipo de salmado se comió mi salchichón Se llevó mi mujercita, se comió mi galletita, se bebió mi cervecita sin vergüenza, tiguerón ¡Ay, tiguerón! ¡Ay, mi salchichón! ¡Ay, tiguerón! ¡Ay, mi salchichón! Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de pintorro que tenía yo, dentro de la nevera fue y se lo bebió Fue a la nevera y se comió su salchichón Fue a la nevera y se comió su salchichón Un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un litro de pintorro que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo bebió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un litro de pintorro que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo bebió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un litro de pintorro que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo bebió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un litro de pintorro que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo bebió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón ¡Se va el pillón!